Lebre en el Señor En el Señor, en el Señor Como sabes, me lo pides, me pides, me pides, me pides y me pides Estos son los hechos de nuevo Y tú y tú, y tú y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Se nio, se nio y no me escucho para que se me quiera y si me quiera y yo no me y no me me parezca la puerta y yo me quiera y yo y yo me quiera y yo El de la luz, como el que se mantiene el ritmo El de la luz, el de la luz La luz, la luz, la luz, la luz, la luz La luz, la luz, la luz, la luz y la luz, la luz Se sienten, se sienten que hay que me de allá de la paredes me lo sé. Me lo sé, me lo sé, me lo sé, me lo sé, ¿Qué me parece? 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 ¿Qué me parece?